Vean las chulitas, para todas las chulitas de los bocorques Sale, y esto dice, chulita Sale pues, para las chulitas de los bocorques Y esto dice, chulita chiquitita, hermosa Y chiquitita Y a mi lecite me traiga A la gente mi amor entero No puedes ganar dinero Pero el dinero no vale nada cuando hay amor Esa noche te lo dije Y yo volveré a mi lado Tomarte y enamorarlo Para pagarte lo que me diste sin condición Vean las chulitas, para todas las chulitas Ya vine sin que me traigan A darte mi amor entero No puedes ganar dinero Pero el dinero no vale nada cuando hay amor Y yo volveré a mi amor Tu chulita Tengo como la mañanita Aquí te traigo dentro del pecho Y en el pecho de ser mi amor Y en el pecho de ser mi amor Tu chulita Sale pues, te quedamos con la chulita Vamos a enviar, prende el alma Y ahorita la cabrona que la pidió la señorita Por acá con gusto Vamos a complacer Para todos ustedes ¡Gracias! 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 Gracias.